Tienen grandes cosas, grandes compromisos. Como lo he dicho siempre, mi empresa me pone a los mejores rivales y tratamos de buscar al siguiente rival para el siguiente compromiso que muy pronto estaremos dando nuevas noticias. Me siento muy bien, me siento muy preparado, muy motivado. De mi último compromiso que tuve contra Emilio Sánchez, tuve una preparación magnífica. Como lo dije, me preparé como si fuera a pelear el título del mundo y créanme que nuevamente lo hice al doble, lo hice mejor y es el compromiso que viene primero Dios. Queremos dar un gran espectáculo.